En lo que debí pasar, me hiciste recordar Una mujer especial, en mi imaginación En mi lindo sueño, en mi corazón Ay amor, como diste en mi corazón Tanto amor, que te da el amor de sentido Ay amor, como diste en mi corazón Tanto amor, que te da el amor de sentido Te amo tanto, tanto, que mi vida la pudo a tus pies Te quiero mucho Te amo tanto, tanto, que mi alma está vacía Tu amor Ay amor, como diste en mi corazón Tanto amor, que te da el amor de sentido Ay amor, como diste en mi corazón